Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Advertimos a los pilotos y operadores de los Estados Unidos que no penetren sin autorización en el espacio aéreo cubano. Instruiremos a nuestros fiscales para que se reúnan con los pilotos de Hermanos al Rescate y Movimiento Democracia antes del evento y les adelantamos que investigaremos las eventuales violaciones de reglamentos norteamericanos e internacionales. A otro perro con ese collar Hay alguien que les haga caso a ustedes El día 21 volaré sobre la Habana y dejaré caer esos panfletos, quieran ustedes o no Mi amor, ¿puedo interrumpirte un segundo? Al escuchar la voz de su esposa Olga René levanta la cabeza del documento que lee y le hace un gesto afirmativo con la cabeza Ella se acerca a él y se sienta a su lado sobre la cama Él vuelve a abrir la hoja de papel y los ojos de ella van involuntariamente a los trazos regulares escritos allí Notan Cuba ¿Y eso qué cosa es? Notan, ese es el nombre por el cual se conocen internacionalmente las notificaciones dirigidas a pilotos y controladores de tráfico aéreo de determinada región ¿Y ese documento que hace en tus manos, René? Fue expedido por Cecilia Capestani la directora de la Agencia Federal de Aviación y por el Departamento de Estado norteamericano para que no sea violado más el espacio aéreo cubano Pero Basulto y Ramón Saúl Sánchez no quieren hacer caso de esto ¿Quieres decir que ellos continúan con la idea de volar sobre la Habana mañana? Sí, Olga Ellos están seguros de que solo son amenazas de Cuba ¿Piensan que no se atreverán a disparar sobre unos aviones con insignias norteamericanas? Pero tú y yo sabemos que sí son capaces de disparar En Cuba no se conoce la palabra mía El dedo índice de René González va hasta sus labios haciéndole señas de que se calle Se acerca más a ella y le habla al oído Olga, no debemos hablar aquí en la casa ni dentro del carro Nada comprometedor Roque piensa que se sospecha de él Y lo más lógico es que también lo hagan conmigo Sinceramente lo que merecen Basulto y Sánchez es que le tumben los aviones que vuelen sobre Cuba para que se acabe de una vez esta ofensa a la revolución ¿Y no piensas informar sobre esta decisión de Basulto y de Sánchez? Sí, Olga, por supuesto que sí Veremos qué determina el centro principal Pero lo peor es que el día elegido por ellos para hacer esa incursión sobre la Habana Fidel estará en Nueva York En actividades de la ONU Y es muy posible que seamos Roque y yo los pilotos escogidos por ellos para realizar ese vuelo El temido fin de semana transcurre sin incidentes a pesar de que lo mismo Sánchez que Basulto hacen lo que habían prometido y vuelan sobre la Habana violando lo dispuesto por el Departamento de Estado y la Agencia Federal de Aviación Norteamericana No hay reacciones trágicas por parte del gobierno cubano salvo las previsibles notas diplomáticas denunciando las violaciones y pidiendo a Washington que tome providencias Pero las incursiones sobre Cuba parecen no tener fin Eso, oh René Que acabo de tener una entrevista con Billy Chu El segundo de Basulto Y me ha convocado para un vuelo más a bordo de un Piper Strike La idea es volar sobre las aguas territoriales cubanas internarnos dos millas sobre la tierra firme y dejar caer sobre la Habana panfletos calcomanías de los hermanos al rescate y medallas de aluminio de la Virgen de la Caridad del Cobre ¿Te imaginas lo peligroso que puede resultar eso? Sí, Roque Lo sé Ya esto es demasiado Y lo peor es que no podemos hacer otra cosa que seguirlos en esta locura Ellos desconfían de mí Y si me niego será como si yo mismo me pusiera ante sus ojos un cartel de agente secreto cubano Tienes toda la razón, amigo ¿Qué le dijiste a Bill entonces? No me quedó otro remedio que aceptar Mañana volveremos a sobrevolar la Habana Unos días después, el 13 de enero le toca el turno a René quien se ve precisado acompañar a José Basulto en otra incursión aérea sobre la capital Los cielos habaneros se llenan de folletos contrarrevolucionarios que estimulan a la disidencia interna a comparecer en masa ante el acto programado para el mes siguiente Oficina central de la directora de la Federación Nacional Aérea Norteamericana Horas del mediodía Ya esta situación es intolerable Debo tomar medidas urgentes para evitar un problema de consecuencias inimaginables Por favor Con el señor Charles Smith ¿Charles? Charles soy yo, Cecilia Capastani Te llamo porque como mi superior que eres Debes estar enterado de una situación Que quiere irse nos de las manos y debemos detener Mira José Basulto El presidente de Hermanos al rescate Sigue violando el espacio aéreo cubano Y esos sobrevuelos Solo pueden ser vistos por Cuba Como un escarnio a su integridad territorial Y a su gobierno El Departamento de Estado está cada vez más preocupado Por la forma en que puede reaccionar Cuba ante estas violaciones Y ya hasta el asesor legal de la Casa Blanca Richard Nussius Mandó averiguar sobre Basulto Como directora de la Federación Nacional de Vuelos Voy a abrir un proceso contra José Basulto Y de ser necesario Le será suspendida su licencia de piloto Actuaron como Cecilia Yenei Jubiel Basulto Paquito Díaz Roque Manuel Hernández Olga Lidisbel Rosado del Sol René Misael Montano Musicalización Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de Estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de idea Tú eres mi voz